Cuando hablamos de emprendimientos y de emprendedores, no solo nos brilla los ojos, sino nos armamos de pasión y vamos al sitio indicado. Hoy les presentaremos la ruta de la leche. Y nos vamos a Yurikin, a conocer cómo nuestros pequeños productores entregan leche, a qué hora se levantan, cuánto entregan, a dónde va toda la leche que ellos entregan. Vamos a ver este reportaje. La vista del hacendado hace engordar al ganado. Nos encontramos en el recinto La Magdalena, a 10 kilómetros de Yurikin. Los emprendedores de este día son un ejemplo vivo del trabajo duro y frutos bien logrados. Desde muy tempranas horas de la mañana empezó nuestro gran recorrido por la ruta de la leche. Estuvimos con Doña Marta Barrio Nuevo en su pequeño establo, donde las vacas pastaban y los terneros eran tiernamente acicalados por sus madres. En la mañana se vienen a los terneros, se mueven las vacas y de ahí se mete la vaca, se le manea, de ahí se lava la ubre, saca el ternero, se le amamantea, se lo amara luego el ternero, luego se enjuaga las manos y se comienza el ordeño. Hábilmente empieza el ordeño con una rapidez increíble. Lo pude experimentar y francamente no es tan fácil como parece. Cuando recién paren las vacas pues dan más leche, ¿no? Entonces ahí más o menos unos 60, 70 litros, pero va rebajando de acuerdo a lo que van creciendo los terneros. Un camión desde tempranas horas de la mañana va recogiendo punto por punto la leche en este recinto. Yo recorro 60 kilómetros diario, yo me levanto a las 5 de la mañana. Si de aquí llevo allá a la quesería, hacia la fábrica y ahí le procesan el queso. Siguiendo nuestro recorrido visitamos la Hacienda San Luis. Hoy me permití vivir y experimentar paso a paso cómo es el proceso de la recolección de la leche a través de un proceso hábilmente tecnificado. Todo empieza cuando las vacas luego de pastar son traídas hasta la planta tecnificada. Es ahí cuando empieza el despunte, que es una técnica donde se saca la primera leche. Posteriormente se da ya el ordeño mecánico, donde una especie de tubos son puestas en las ubres para extraer toda la cantidad de leche. Estamos más o menos con unas 100 vacas diarias de ordeño, unos 1.200 litros diarios de leche. Esta leche extraída es llevada por unos tubos hacia la cápsula de enfriamiento, donde se almacena y filtra, completando así el proceso hasta su recolección por el distribuidor. Ser productor de leche es un oficio sacrificado y sin descanso. Por ello hay que valorar a nuestros pequeños y medianos productores. Emprendimientos como este son el resultado de la inversión y planificación que hace expandir los negocios.